Soy aquí en el taller de este magnífico artesano Héctor Díaz Méndez, que no es mi hermano, pero también es de Oaxaca. Vine a probar unos diseños de sus boquillas y la verdad es que es un trabajo excelente y la verdad 100% recomendable. Gracias. Bravo. Super. ¿Qué maestro? Muy bien. ¿Qué le pareció? Está chingona. ¿Cómo suena? Suena bien, ¿no? Excelente. ¿Qué le pareció? Está chingona. ¿Qué le pareció? Está chingona.